papá le voy a leer esto porque me va a pasar a mí también yo también quiero hacer lo que dice este chavo dice ayuda le quité el carburador de mi bocho y lo mandé a carburar y lo volvió a poner y ya no prendió que dice cuál es la falla saludos desde guadalajara el señor juan no pues es que éste está agarrando aire o sea que le faltan empaques al carburador abajo en el asiento lleva la válvula electromagnética en un lado tiene que hacer si no se escucha quiere decir que le está faltando porque si no hace su función este le apaga el carburador y pues nunca va a arrancar o qué no pues le da jala y se mata 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 porque es que es lo que yo les digo o sea no está bien que le muevan pero cosas ya más difíciles un carburador se consideraría como una cosa complicada papá sí pues a veces nomás les aviento carboclip por afuera para que no pues porque sé que puede estar complicado ok según yo que tengo entre todas las experiencias una persona que no sabe ahora es tu carro tu mueve pero tampoco no quieres hacer siempre de que le sabes a tu gusto hay que llegar a que lo limpia apagar simplemente apaga apaga money cash apaga vámonos ya eso no ¿qué le hace?